Se quito mujeres Ahí va otra gorra Véngase para acá, no las llevo hasta allá Estas son rojas de hombre, ahora primo Olé, olé ¡Fúrgala! ¡Hola, hola, hola! ¡Gózala, gázala! ¡Bonito, bonito! La voz de Gabriel en el platillo La voz Arrímense, vamos acá, abrimos ¡Me queda! ¡Gózala, gázala! ¡Vá, allá, allá, allá! Vuelta con Eche Toro Y esos cuatro escuadreras Vuelta, vuelta, vuelta Y arriba con panatoria paisanos Ay, ay, ay Agua con ese toro, primo ¡Sueña la licea! ¡Sueña la licea! ¡Sueña la licea! ¡Gonzá la gásala! Bonito, bonito Un zapateo viejo ¡Gonzá la gásala! Y eso es el único y original supervivor ¡Siguero,iguero! ¡Gonzá la gásala! ¡Gonzá la gásala! ¡Gonzá la gásala! ¡Eso! ¡Olé! ¡Gonzá la gásala! ¡Gonzá la gásala! ¡Gonzá la gásala! ¡Eso,eso! ¡Gonzá la gásalo! ¡Y llegó el Diablo Mayor, primo! Cuando llegó con este tema ¡Listo, si, primo! ¡Todo mi corazón y la chinena seca! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabrazo! ¡Sabrazo! ¡Saludos para Juanjo y Eli Guaza! ¡Ale, compadre! ¡Ale, gente de Chilapa, Guerrero! ¡Bienvenidos! ¡Ale! ¡Eso, Dios! ¡Eso, Dios! ¡Ale! ¡Rifo! ¡ custom! ¡En favor! ¡Eso, Dios! ¡Vamos! ¡Eso, Dios! ¡Eso, Dios! ¡Eso, Dios! ¡Eso, Dios! Sabroso, Sabroso Producciones en Puma Sabroso, Sabroso Sabroso, Sabroso Sabroso, Sabroso Sabroso, Sabroso